¡Cariño! ¡Elige un hermano para ti! ¿Uno súper inteligente? ¿Mi libro favorito? ¿O uno fuerte? ¡Hermana, mira mis bíceps! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Quiero este! ¡Lo que sé! ¡Hola, chicos! ¿Puedo unirme a ustedes? ¡Oye, yo también soy parte de la familia! ¡Vamos a pasarlo bien juntos! ¡Soy Neil y estoy feliz de verlos! ¡Mamá, papá! ¿Este quién es? ¡Es Neil, su nuevo hermano! ¿No es el más lindo? ¡Me encanta que nuestra familia esté unida! ¡No queda pasta de dientes! ¿Necesitas pasta de dientes? ¡Déjame ayudarte! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Neil! ¡Al menos puedes cepillarte los dientes ahora! ¡Oh, no! ¡Mi casillero está atascado de nuevo! ¡Abre! ¡Vamos! ¡No es un casillero! ¡Es una caja fuerte! ¡Vamos! ¡Casillero, ¿por qué me estás haciendo esto? ¡Hermana, necesitas ayuda! ¿Qué sucedió? ¿Te lastimó el casillero? ¡Yo me ocuparé de eso! ¡Aquí tienes todo tuyo! ¡Aprender nunca es fácil! ¡Aquí vamos! ¿Cómo levanto esta mochila? ¡Oye! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Vamos! ¡Recoge la mochila! ¡Espera! ¡También a ti! ¡Vamos a la universidad! ¡Estamos aquí! ¡No te caigas! ¡Adelante! ¡Buena suerte! ¡Hermano, ¿podrías abrir este yogur? ¡Déjame intentar! ¡Ya sé! ¿Papá? ¿Puedes abrirlo? ¡Claro! ¡No es tan fácil! ¡Ya sé! ¡Neal! ¿Puedes abrir el yogur? ¡Claro! ¿Qué? ¡Ups! ¡Gracias, Neil! ¡Lo siento! ¡Oye, nerd! ¿Nos extrañaste? ¡Ve a relajarte en el casillero, perdedor! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ese es mi hermano! ¡Espera! ¡Pediré ayuda! ¡Neal! ¡Necesitamos tu fuerza! ¡Está adentro! ¡Oye, hermano! ¿Estás vivo? ¡Te voy a sacar! ¡No funciona! ¡Te ocuparé de eso en casa! Bueno, manos a la obra Hermano, no te muevas ¡Wow! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡No es gran cosa! ¿Y él te hizo esto? ¡No! ¿Y este chico? ¡Sí! ¡Fue él! ¡Nadie intimida a mi hermano! Neil, ¿estás listo para la fiesta? ¡Aquí tienes tu invitación! ¡Sigue el mapa y llegarás a la fiesta más increíble del año! ¡Adiós! ¡Diviértete! ¡Gran idea! ¿A dónde voy? ¿Derecha? ¿Y abajo? Me pregunto si es una fiesta temática Chicos, lo encontraré yo mismo ¡Va! ¡Por fin estoy aquí! ¡No! Chicos, lo que sea ¡Qué fiesta más increíble! ¡Oh, Neil! Chicos ¡Olvidé mi agua! ¡Adiós! ¡Voy a una fiesta! ¡Esa habitación es increíble! ¡Me encanta! ¡Es hora de dormir! ¡Mi cama! ¡Oye, Neil! ¡Levántate! ¡Esa es mi cama! ¡Neil! ¡Despierta! ¡Eres tan pesado! ¡Ni siquiera puedo moverte! ¡Vamos, Neil! ¡Oye, levántate! ¡Ayuda! ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Déjame en paz! Necesito un relajante baño caliente ¡Oh, un baño! ¡Es tan agradable! ¡Patos! ¡Cuac, cuac! ¿Neil? ¡Ese es mi baño! ¡Ups! Papas fritas, pastel, Nutella Hermano, ¿te importaría compartir? ¡Todavía no estoy lleno! ¿Deberíamos pedir una pizza? ¡Aquí está tu pizza, hermano! ¡Dios! ¡Es tan pesada! ¡Esto no es una pizza! ¡Lo sé! ¡Es malo para ti comer tanto! ¡Oh, aquí está el desayuno! ¡Tengo hambre de la noche a la mañana! ¿Es todo esto para mí? ¡Qué amable! ¡Gracias! ¡Es perfecto para mí! ¡Gracias! ¿Dónde está el desayuno? ¡Neil, te lo comiste todo! ¡Chicos, fue tan bueno! ¡Gracias! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ya terminaron! ¡El desayuno es la comida más importante del día! ¡Resultados de la prueba! ¡Chicos, obtuvieron bajas calificaciones otra vez! ¡Insatisfactorio! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Tendré que hablar con tus padres! ¡Eva, llama a tu papá! ¡Señor Green! ¡Sus hijos volvieron a reprobar el examen! ¡Necesitamos hablar! ¡Eva, se acabó para nosotros! ¡Cálmate! ¡Me encargué de eso! ¡Señor Green! ¡Hablemos del proceso académico de sus hijos! ¡Hermana, es una idea brillante! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¡Ups! ¿Algo se rompió? ¿Qué debo hacer? ¡Tengo una idea! ¡Oye, hermano! ¡La clase ha terminado! ¡Quédate aquí! ¡Eva! ¿Qué? ¿Es el teléfono de Eva? ¡Mira quién está aquí! ¡Mir lo hizo! ¡Yo no! ¡Esto es sospechoso! ¡Ahí está! ¡No! ¡Fue él! ¡Los estaré vigilando! ¡Y yo te estaré vigilando a ti! ¡Felicidades, estudiantes! ¡Hoy harán una prueba! ¡Oh, no! ¡Una prueba! ¡Manos a la obra! ¡Tengo una idea! ¡Oye, hermano! ¡Escóndete en la papelera! ¡Listo! ¡Hola, Neil! ¿Nos harías un favor? Disculpe, necesito sacar la basura. ¡Claro! ¡Estoy aquí! ¡Recogiendo! ¡Chicos, acomódense! ¡Wow! ¡Es tan fuerte! ¡Navidad! ¡Podemos abrir los regalos! ¡Uno para ti! ¡Uno para ti! ¡Y este es para mí! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¿Un libro? ¿Una botella? ¡Recibí un vestido! ¿Qué opinan? ¡Cambiemos! ¡No! ¡Eso no va a funcionar! ¿Neil? ¿Para qué necesito una botella? ¡Ella siempre tiene lo mejor! ¡Hay un nuevo video de Troom Troom! ¡Vamos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Danos un me gusta! ¡Y haz clic en la campana! ¡No te pierdas nada! ¡Oye, Neil! ¿A dónde vas? ¡Me voy! ¿A dónde vas? Tengo un boleto de avión. Voy a irme. ¿Un boleto de avión? ¿Y ustedes vienen conmigo? ¡Sí! ¡Podemos irnos a la aventura! ¡Wow! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación si te gustaría tener un hermano como Neil. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.